Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué ha habido del programa deportivo de Teleantioquia? En el que buscamos a esos deportistas, a esos atletas, a esos futbolistas, a esas personas en general que hicieron grande el mundo del deporte de nuestro país y que por una u otra razón les hemos perdido la pista. Hoy nuestro protagonista es Oscar, el chico Restrepo, quien desde su retiro del fútbol profesional ha trabajado incansablemente por los nuevos valores, por esos futbolistas que están naciendo y que quieren ser grandes. Y lo hace al lado del profesor Nelson Gallego. Su infancia transcurre en el barrio Loreto de Medellín, con el apoyo de toda su familia, pero particularmente con el apoyo de su padre, con quien vivió algunos de los momentos más difíciles de su vida y quien termina siendo su inspiración para llegar al fútbol profesional. Así comenzamos la historia de Oscar, el chico Restrepo. ¿En qué ha habido? Chequeando 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿cómo está señor? Bien, muchas gracias. ¿Qué ha habido de usted? Todo muy bien afortunadamente, bendecido. Eso es, ¿estamos? Listo. ¿Cuál cámara? Las dos, ¿está bien? Bueno, Oscar, sigue con la misma vida que llevé durante mucho tiempo y que estoy viviendo ahora, gracias a Dios, dentro del fútbol todavía y con los sueños intactos. Es algo, no sé qué pasa como que en la vida, que de donde uno sale uno como que vuelve y como te dije, nosotros estamos hoy en día dirigiendo la corporación Gallegol, que lo hago con un excompañero del fútbol y amigo mío, que es Hugo Armando Gallo, goleador, con Albeiro Ríos, que es el que nos ayuda, que es la fuerza como callada del equipo, que tiene que ver en todo, con las inscripciones, el movimiento de los jugadores, todo eso. Y con dos maestros que son Teófilo Campas y el profe, el dueño de la corporación Nelson Gallego. ¡Vete pues, Cristian! Eso es. Dale Samuel, dale Samuel. Rápido, Cristian, rápido, rápido. Bueno, el apodo Remoquete viene de, yo creo que más o menos de esos años que inicié con Buñuelo Ostoño, o el equipo El Salvador del Baby Football. Era uno de los más bajitos del equipo, de los más pequeños del equipo. Entonces alguien le dijo, ah, ese chico juega bien, ese chico juega bien. Y se quedó chico, chico y muchas veces la gente dentro del fútbol le decís, Oscar Restrepo. ¿Quién es Oscar Restrepo? Chico Restrepo. Ah, ya sabemos quién es Chico Restrepo, ¿sí me entiendes? Ya más fácil por el apodo, pero creo que desde ahí nació. Hace muchos, muchos años. Yo creo que tenía yo 13, 14 años. Barrio Loreto, Loreto. Tengo la oportunidad de nacer, de crecer, de seguir viviendo y aún sigo muy cerca del barrio. O sea, tengo mi familia, tengo mis amigos y tengo muy buenos recuerdos del barrio y sigo ahí, sigo muy cerca. La vida que tuvimos nosotros en la infancia, de pelados, yo creo que recordamos cosas muy alegres. De estar jugando en los solares, de montarnos los palos de mango, de buscar palos de naranja, de hacer una comitiva, de recoger para hacer un parche entre todos, de jugar casi todo el día, de tener los regaños del papi y de la mamá porque no nos entramos temprano por estar jugando fútbol. Entonces, así transcurría y de tratar de colaborarle a mi padre que gracias a su esfuerzo, al sacrificio que tuvo, nos pudo brindar una muy buena educación, nos dio unos buenos valores y por él estoy donde estoy ahora. Bueno, mi papá fue chancero, fue el primer chancero del barrio, lo conocían como el mocho porque mi papá tuvo un accidente cuando era adolescente, en ese tiempo perdió una de sus extremidades inferiores, la derecha, y se dedicó a vender chancer toda la vida y de eso vivimos todos, de eso nos dio educación, nos ayudó a crecer como seres humanos, como familia y desafortunadamente se me fue muy rápido y gracias a los valores que nos dio, al sacrificio que tuvo, nuestra familia salió adelante, gracias al apoyo de él, de mi madre, de mis hermanos, tuve la oportunidad de ser jugador profesional de fútbol durante 19 años. De celebrar los goles, sí, mucha gente, que el cojito, que el de la patasola, que esto, y era un pequeño homenaje de uno muy grande que tenía que hacerle a mi padre. Estaba en el once de caldas, ya había, pues mi papá tuvo el sueño junto conmigo de que yo fuera futbolista profesional, disfrutó de verme jugar, de verme hacer algunos goles, pero no tuvo la fortuna de disfrutar del mejor momento de Óscar el Chico Restrepo, y estaba en el once de caldas, mi papá, como eran de esos viejos tercos, de esos viejos que no permitían que por ahí los hijos le colaboraran en el mantenimiento del hogar, tratándolo de apoyar con las cosas económicas. Él siempre fue el líder, fue ese pilar, fue esa persona que, a pesar de sus inconvenientes de salud, él siempre quiso ser ese responsable, ese encargado de liderar la familia, y desafortunadamente se dejó, dejó que las enfermedades se evolucionaran, y se me fue muy rápido a los 50 años de edad. Mis inicios fueron en un club que, o un equipo de fútbol que se llamaba Buñuelo Ostoño, y él tenía un equipo donde jugábamos en la placa El Salvador, en el colegio, el sufragio en Boston, y el señor se animó a sacar un equipo para el torneo Baby Football, que en este momento se llama Pony Football, que recuerdo que las eliminatorias se hacían en el colombiano, en Envigado, entonces ahí eran las eliminatorias, y la fase final se jugaba en el Alfonso Galvis, dentro del estadio de la pista Atletismo. Después de esa eliminatoria no clasificamos porque éramos un equipo muy limitado, muy regular, entonces algunos de los muchachos tuvimos la oportunidad de ser llamados a las finales, me llevaron como contratación para un equipo del poblado, y de ahí del poblado pasé de Arco Zaragoza, y así me fui avanzando, fui evolucionando. Bueno, yo siempre lo soñé, o sea, era mi sueño, lo tenía intacto, y cuando mi papá nos llevaba al estadio, yo algún día soñaba porque tuve la posibilidad de pisar el Atanasio siendo muy niño, o sea, porque uno se tiraba de la tribuna, iba a correr, o lo dejaban después de los partidos, y yo dije algún día quiero estar acá, quiero disfrutar dentro de esta cancha, y gracias a Dios por la perseverancia, por la dedicación, por la disciplina, y por la ayuda de los entradores como Gonzalo Pérez, Pedro Echeverri, el profe gallego cuando llegó a Arco Zaragoza, fue muy importante los consejos y la orientación que ellos nos dieron para nosotros enfocarnos de lleno a lo que era el futbolista, o sea, porque es que uno tiene una idea diferente cuando jugas por tu casa, o sea, jugas para divertirte, jugas para ganarle a los de la otra cuadra, jugas para sentirte mejor que el otro, y el tema para ser jugador profesional es que tienes que cambiar de hábitos, tienes que entrenarte no solamente una vez en el día, sino dos veces, tienes que desarrollar una masa muscular, tienes que mejorar la parte física, tienes que seguir potenciando tu parte técnica, entonces todo eso te vuelve mejor futbolista, y tener la posibilidad de competir, porque es que hay mucha competencia, entonces de ahí después de Arco Zaragoza, yo recuerdo que chocaba mucho con Gonzalo, porque Gonzalo siempre me decía, te tienes que quedar después de que acabe todo el grupo, tienes que empezar a hacer un trabajito extra, yo decía, pero por qué yo, por qué me llevaba la mala a mí, si me entiendes, yo no entendía, y él lo único que quería era que las condiciones o las habilidades que yo tenía, las desarrollara y las potenciara, ya después me di cuenta, venga Gonzalo me molestó tanto y me incomodó tanto, para el beneficio mío, y ya antes mejoré mucho mi nivel, aprendí que en el fútbol se tenía que correr, que se tenía que volver uno más atleta, para poder ir a una preselección a Antioquia. Increíble, increíble como se perdió, se perdió esa ilusión, esas ganas que teníamos todos nosotros los paisas, de estar dentro de la nómina de una selección a Antioquia, o sea, eso era un privilegio, eso era un caché, eso era pues, y estar dentro de la selección, ya te daba cierto estatus, te diferenciaba del resto, del resto de los muchachos de tu edad, porque ya eras mirado de otra manera, porque recuerdo el torneo, era un torneo de todo el año, donde íbamos a jugar a cada estadio de cada ciudad, hoy en día no se hace eso, y el partido era, yo creo que lo programaban los días sábados, o hay veces los domingos, y prácticamente donde se jugaba era la cancha, o el estadio era lleno, entonces acá, recuerdo que acá en el Atanasio de Irasdo, habilitaban tribuna alta, preferencia, y oriental y centro, no abrían las populares, pero eso era lleno, o sea, los partidos clásicos con Valle, con Atlántico, o sea, eran espectaculares, y tenía más importancia el jugador que pertenecía a la selección de Antioquia, le hacían notas en la semana, te llaman a la casa a entrevistarte, te hacían también notas para la televisión, tuvimos la fortuna de estar casi en el mismo grupo durante dos años, o sea, y recuerdo muchos de mis compañeros, pues, Juan Carlos Quintero, Daniel Vélez, que en paz descanse, Fabio Pérez, que en paz descanse, Diego Zernalopera, Nixon Perea, Milluca Mosquera, Wilmar Moreno, bueno, se me escapan algunos, ¿cierto? Javier Chica, y nosotros, o sea, como te digo, teníamos la oportunidad de estar más tiempo en la selección de Antioquia que en nuestros clubes, porque nosotros entrenábamos, creo que martes, miércoles y jueves, íbamos a la competencia, entonces, vivíamos, vivíamos, y disfrutábamos más del tiempo de estar en selección que en el mismo club, y ya entonces a la selección Antioquia la tenía muy en cuenta para, para, para hacer la preselección de la selección Colombia Juvenil, también tuve la fortuna de estar, quiero recordar a los entradores de esa época, Carlos Pizzi Restrepo, el profesor Luis Fernando Montoya, que fue también, otro entrenador muy importante dentro de mi carrera, y el profe Reinaldo Rueda, entonces, tuve la fortuna de estar como en todos esos procesos, de vivir toda esa etapa tan linda, de estar en selección Antioquia, después selección Colombia, jugar un suramericano, un suramericano juvenil, disfrutar de un mundial juvenil, o sea, todo ese tipo de cosas, antes de, era como el preámbulo, o la plataforma para uno llegar al fútbol profesional, una locura, o sea, conocí toda Sudamérica, conocí Estados Unidos, conocí Australia, conocí Puerto Rico, conocí Costa Rica, como se dice, de cuenta del fútbol, o sea, gracias al fútbol, pues, y de pronto uno no hubiese tenido esa oportunidad, entonces, soy una persona que vivo agradecido, a pesar de, de que en mi carrera tuve muchas lesiones, pero las cosas pasan porque así tienen que pasar, porque mi Dios y el destino quiere que uno le sucedan, y porque de pronto uno es capaz de sobrepasarlas, de salas llevar, después de haber iniciado contra el, contra el anfitrión Australia, perder 2-1, después ir a ganarle a Camerón 3-2, y después ir a perder con Rusia 3-1, entonces ya nos devolvimos con las maletas llenas de sueños, sabiendo que habíamos tenido, o teníamos equipo para avanzar mucho más, pero conocer un país totalmente diferente, un país hermoso, como otra cultura, todas esas cosas gracias al fútbol, si me entiendes, pero eso nos alentaba a seguir soñando, a ver que ese sueño que desde niño me tracé, o esa meta que me puse, la tenía muy cerca, entonces después de eso llegamos a, de regreso a nuestro país, acá a la ciudad, y tuve la oportunidad de debutar con Medellín, que Luis Augusto, el Chiqui García, me dio la posibilidad de jugar, recuerdo que fue un 10 de agosto del año, en el año 93, ingresé por la Gambeta Estrada, recuerdo que en ese Medellín estaba, Pájaro Juárez, Oscar Pareja, Pelusa Pérez, La Flecha Gómez, Carlos Castro, Férez Zambrano, Wilman Conde, Coron Coro, Luis Barbado, o sea, era un equipo de estrellas, y que nosotros los pelados, nos iban arrimando de a poco, entonces era uno de los consentidos del grupo, y tenía la oportunidad de jugar, aunque sea unos minutos, y para uno eso, ante tanto buen jugador, ante gente que tenía tanto cartel, y tanta trascendencia dentro del fútbol, para uno pues, era un logro muy importante, y estar ahí muy cerca ya, claro, yo celebré, yo celebré siete minutos también, porque es que, nosotros celebramos en la tribuna, porque yo recuerdo que en esa época, cuando el equipo, el equipo que era campeón, lógicamente iba a jugar Copa Libertadores, entonces el equipo base, siempre iba a jugar, la Libertadores, y el equipo satélite, o los pelados, iban a jugar el torneo de acá, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver, ahí nos metimos a Copa Libertadores, y el próximo año, vamos a tener la oportunidad, de jugar muchos partidos, entonces era el sueño, fuera de eso, siempre hay una gratificación, siempre entra un bonito, entonces uno, como pelado, empieza a entrar, le platica del fútbol, y es un beneficio, para uno personal, y para la familia, y poco a poco, ir alcanzando como esos sueños, recuerdo muy claro, pues esa imagen, queda del momento, en que están entrevistando, a la gambeta extra, y que él dice, no puede ser, que le dicen, que gol del Junior, gol del Nene Mackenzie, gol del Junior, que al Enrique, ¿cómo lo recibe Carlos? ¿doloroso? ¿no has esperado, en los últimos 30 segundos, va del pibe? entonces para nosotros, también la tristeza, porque era el primer año, del fútbol profesional, y llegar a ser campeones, entonces uno dice, vengo derecho, porque título con la selección, título con la selección, Antioquia juvenil, con la sub-23, alcanzar la clasificación, en el suramericano, hacia el mundial, entonces, y después alcanzar un título, de entrada, en el año que debutaste, se van a venir muchos títulos más, en Medellín estuve, muy poquito tiempo, en Medellín estuve, desafortunadamente, jugué como cuatro, cinco partidos, y desafortunadamente, ahí empecé, con el tema, de la lesión de la rodilla, la rodilla derecha, donde me hice una artroscopia, donde pasé, recuperándome, cerca, como de cuatro, cinco meses, entonces, al siguiente semestre, estuve por fuera, hasta que volvimos, a jugar una selección, sub-23, acá en la ciudad de Medellín, donde desafortunadamente, tengo un episodio, que con el empate, éramos campeones, y tuve un penalti, y el penalti, me lo tapó, el arquero del valle, perdimos el título, no salí, pues imagínate, cómo salió la gente, con el resentimiento, conmigo, pues, y eso, lo sufrió, lo vivió mi familia, pues, que estaban en la tribuna, donde la gente normal, pues, me va a insultar, me va a decir, de todas las palabras, que sabían, y eso, fue un momento duro, pero cosas que tenía que vivir, uno dentro del fútbol, cierto, para que esa experiencia, te fortaleciera, y te sirviera, para más adelante, de ahí, después de ese torneo, tenía la oportunidad, y me para, para el Quindío, torneo nivelación, ese, ese equipo, lo dirigía el profe, Nelson Gallego, y el asistente, era el profe, Teófilo Campas, los maestros, que hoy en día, tenemos, y él me llevó, a pesar de que yo estaba lesionado, y lo cuestionaron mucho, en la ciudad, porque, el periodismo decía, pero, ¿por qué van a traer a un futbolista lesionado? No lo conocemos, no sabemos quién es, y el profe le dijo, yo lo traigo, porque lo conozco, me tienen que esperar, a que tenga la oportunidad, de jugar, cuando fue, que ustedes me van a decir, porque lo traje, y en realidad, me recuperé, me recuperé bien, y tuve un muy buen torneo, tuve un muy buen torneo, que nos dio la posibilidad, de volver a Medellín, a la mitad, de año, y en Medellín, no nos fue muy bien, no nos fue muy bien, por eso salíamos, en tanqueta, muy seguido, y hay una, hay algo, que parte mi vida en dos, que es la muerte de mi padre, o sea, entonces, después de Medellín, tuve la oportunidad, de irme para Once Caldas, donde estuve en Once Caldas, solamente dos meses, porque yo estaba, como de cuerpo presente, pero con la cabeza, que en Medellín, por la enfermedad de mi papá, muchas veces, no asistía a los entrenamientos, o estuve, más distraído, pensando en lo que estaba sucediendo, aquí en Medellín, que lo que estaba viviendo yo allá, entonces, Once Caldas, llegó un momento, en decirme, que venga, nosotros no vamos a hacer uso, de la opción, nosotros no queremos contar con usted, o usted se va a rebajar el sueldo, y yo le dije, al presidente en ese tiempo, creo que era Don Jairo Quintero, le dije, no, muchas gracias, Dios le pague, yo me voy para Medellín, que es que yo necesito estar con mi viejo, y pasé los últimos días con él, sin decirle que había tenido ese percance, o ese inconveniente laboral, o sea, pero disfruté de sus últimos días, con vida, pues, tuve la oportunidad de comprar mi primer carro, entonces, cuando compré eso, con los ahorros, con el sacrificio, compré un taxi, darle una alegría más a mi familia, pues, porque las cosas las fuimos consiguiendo, con mucho esfuerzo, ahorrando de a poquito, o sea, de donde uno podía ahorrar, porque en ese tiempo, no es lo que se está viendo ahora en el fútbol, que pronto hay más posibilidad, de acceder a muchas cosas materiales, y bueno, pasé ese momento con mi padre, desafortunadamente falleció, pero eso, partió mi vida, si me entiendes, porque yo ya no quise seguir jugando fútbol, ya había comprado ese taxi, como te dije, yo quería ser el mejor taxista del mundo, cuál fútbol, ni qué fútbol, si me entiendes, y me desvié, me desvié del camino que llevaba, pues, en lo deportivo, conocí a algunas personas que, que en vez de, llame por el mejor camino, no me, no me orientaban de la mejor manera, empecé a tomar algunas bebidas alcohólicas, hasta que un día llegó mi mamá y me dijo, venga, y su sueño, su papá se murió, si usted se va a echar a morir también, el sueño que usted tenía, y eso me hizo como que recapacitar, y yo soy un, una persona muy devota, soy una persona muy de, de tener a Dios en mi vida, de que mi familia, vaya, vaya a la iglesia, de que ore, de que de gracias, un día estaba, me fui a darle gracias a, a Dios, y, estaba en el parque Sabaneta, visitando a María Auxiliadora, y un señor que, que ahora no existe, un señor Henry Zuluaga, por ahí tenía un equipito, en el barrio Alejandro Echavarría, me llamó y me dijo, hey chico, que es de tu vida, no te he vuelto a ver, que dónde estás, yo le dije, estoy sin trabajo, vaya por allá a jugar conmigo, que, que por ahí le doy la liguita, para que mantenga, y para, fuera de eso ese día, me dio una liguita, para que invite a la familia a comer, muchas gracias don Henry, y empecé a jugar el torneo, y lógicamente, pues el torneo, y me dio unas condiciones, marca de diferencia, entonces, él hizo una gestión, con don Gustavo Peggy, para el descanso don Gustavo, de que me vieran a entrenar, o sea, yo te voy a mandar a un muchacho, al chico, que además que lo conoces, lo que pasa es que él viene sin jugar, a ver si se puede quedar con ustedes, y lógicamente fui a Envigado, estaba el profe de Barradas Gormes, y estuve en dos prácticas, el profe me dijo, no, usted tiene que quedar con nosotros, ahí pudimos hacer la, la posibilidad del contrato, y continuar con Envigado, donde empecé, desde el, creo que el segundo semestre del 96, hasta el año 2000, entonces empecé como ya marca la carrera, más enfocado de nuevo, más dedicado a, a lo deportivo que otras cosas, me olvidé de ese pequeño feliz que tuve cuando, cuando la ausencia o la muerte de mi padre, y me enfoqué de nuevo en el fútbol, y seguí, o sea, con el sueño intacto, con el sueño vigente, seguí forzándome, y tratando de, de lograr todas esas cosas, que algún día, quería lograr para mi familia, el taxi, vos sabes que, nosotros, de pronto somos, de pronto un poquito distraídos, no, estamos hablando de, de la cultura del país, a la cultura colombiana, nosotros no teníamos, no teníamos ni funeraria, no teníamos nada, cierto, entonces yo había hecho la inversión en el taxi, y resulta que cuando la muerte de mi papá, había que pagar lo del hospital, que lo de la funeraria, que una cosa, que lo otro, mi papá era el, el único que trabajaba en el hogar, entonces se nos vino como, todo encima hermano, o sea, todas las cosas como que, que le pasan a uno a la vez, y entonces mi hermano trabajaba, entonces le tocó caminar en el taxi en el día, y yo me iba en la noche, y empezamos a juntar platica, para ir pagando gastos, para ir, para ir, para ir, sosteniendo la familia, porque, la vieja nunca, mi papá nunca le permitió que trabajara, porque, los viejos pensaban que la mamá siempre, eran las que tenían, las que tenían que estar en la casa, y gracias a eso, pues, nos dieron una muy buena educación, una muy buena orientación, entonces, ya yo me dediqué de, de lleno al fútbol, y mi hermano se dedicó a, a trabajar en el taxi, entonces ya, era el ingreso de mi hermano, y el ingreso mío, y, mi hermana la mayor, siguió con el tema del chance, porque el chance no lo íbamos a dejar, porque mi papá llevaba muchos años, en el chance, y mi papá, antes del chance, él nos contó que él vendiera boletas, que él hacía rifas, o sea, antes de que existiera el chance, entonces, imagínate cuánto hace, y ahí nos fuimos, nos fuimos yendo de a poquito, ahí es donde se ve, cuando suceden ese tipo de cosas, las familias de que están hechas, y teníamos la ausencia de mi padre, pero seguía el pilar de mi mamá, y mi mamá se dedicó a él, de a un todo y por todas nosotros, y ahí de a poquito nos fuimos yendo. La muerte de su padre le afectó bastante, su vida se desordenó, dejó el fútbol profesional, comenzó a manejar taxi, y apenas tenía 21 años, entendía que tenía que reinventarse, si quería regresar al fútbol, finalmente lo hizo, y de qué manera, continuamos con la historia de Oscar, el chico Restrepo, en que ha habido. Cantidades de anécdotas que aquí hablando, mientras comenzamos de nuevo a grabar, va uno recordando, pero tuvimos una muy especial, muy charla, porque fuimos a jugar a, no recuerdo qué año, si fue en 97, 98, fuimos a jugar a Barranquilla, y en esa época, no recuerdo el entrenador, en todo caso, le gustaba que nosotros estuviéramos muy bien presentados, de cachaco, estábamos de cachaco en Barranquilla, entonces, bueno, bacano, porque usted llega en avión, llega el bus al aeropuerto, te lleva al hotel, y bacano, pero después del partido, al día siguiente, yo creo que jugamos en la noche, al día siguiente del partido, resulta que hubo un paro, en, en, un paro, no sé por qué hubo paro, en todo caso, estaban unas, unas vías cerradas, y entonces, el bus nos llevó hasta cierta parte, y para poder llegar, a tiempo, al aeropuerto, a coger el vuelo, nos tocó montarnos en jaula, nos tocó montarnos en otro carro, como en una chiva, y nosotros, todos de cachaco, que imagínate como llegamos, eran como al medio día, al medio día en Barranquilla, el sol estaba, pero así, nosotros de cachaco, con unas maletas, de zapato de material, o sea, una anécdota que a uno por ahí, no se le puede olvidar fácil, vivimos unos momentos ahí, todos queriendo llegar, pues al aeropuerto temprano, para que no nos dejara el vuelo, resulta que siempre, cada final de temporada, yo sonaba para Nacional, entonces, no, que este año sí, que el paso de Envigado Nacional, que el paso de Envigado Nacional, pero nunca se dio, resulta que, a finales del 99, era el rumor, de que Envigado no iba a salir más, que Envigado tenía muchos problemas económicos, entonces, que el equipo de pronto se iba a acabar, y en ese momento, don Javier Velásquez, que era el presidente de Envigado, me dice que había una posibilidad, para irme para el Junior de Barranquilla, y yo te soy honesto, cuando yo iba a Barranquilla, yo quería devolverme, porque yo decía, qué calor, esto lo revienta a uno, o sea, el partido es muy complicado, por la temperatura, más sin embargo, que había una muy buena cancha, pues que era el Metropolitano, pero yo me quería devolver de una vez, o sea, yo no quería ni que amaneciéramos allá, o sea, no me gustaban ni cinco Barranquilla, y yo le dije, don Javier, no hay otra opción, mijo, tenemos esa opción, y, Junior va a jugar Copa Libertadores, hágale, arranque para allá, mijo, yo sé que le va a ir bien mi negrito, hágale tranquilo, hágale negrito, y bueno, resulta que me fui para allá, cuando estoy allá en Barranquilla, habíamos hablado telefónicamente, de, lo que iba a cobrar, el contrato, cuando ellos me ofrecen, o me dan el contrato para firmar, yo voy a ganar menos de lo que gana en Envigado, y yo inmediatamente, yo no quise firmar, y llamé a don Javier, y dije, don Javier, yo no me puedo quedar acá en Barranquilla, me van a pagar menos de lo que ganaba con ustedes, un equipo que va a jugar Copa Libertadores, y un equipo grande, y don Javier con su sabiduría me dijo, negrito, no se preocupe negrito, va a jugar Copa Libertadores, yo sé que usted va a ser figura allá, quédese tranquilo, que la vida ya le va a cambiar, yo me puse a pensar en esa noche, yo decía, me devuelvo, o sigo acá, esta ciudadano me gusta, que pereza, que tal, que una cosa que la otra, bueno, amaneció, y yo, bueno, mi Dios me iluminó, y yo dije, bueno, vamos a firmar el contrato, al fin y al cabo, pues arreglé con Junior, y empezamos la Copa Libertadores, empezó, pues la pretemporada, muy fuerte, porque el tema del clima, llegué y no era titular, pero vos sabes que uno con el trabajo, y esperando la posibilidad, ya tuve la posibilidad de jugar algunos minutos, me fue bien, y el profe, el profe Juan José Peláez, me dio la oportunidad de jugar un ratico, lo hice bien, ya el próximo partido me puse titular, y no la solté, y eso me sirvió para, para ser tenido en cuenta en Selección Colombia, para, para ser, y tener un paso muy importante, en el Junior de Barranquilla, la gente me recuerda mucho, la gente me trató allá muy bien, y esa es la historia que tuve en Barranquilla, o sea, de no, de no tener muchas ganas, de irme para esa ciudad, de no tener muchas ganas, dime para ese equipo, a ser uno de los, de los equipos que siempre recuerdo, y que tengo en mi corazón, y sobre todo el paso muy importante, que tuve allá. Ah, y después ya en el segundo año, donde estuve con, con Junior, volvimos a jugar Copa Libertadores, eh, pasamos la, la primera ronda, después tuvimos un, eh, mata mata, como se dice, con el Atlas de, de México, y, hasta ahí nos llegó la Copa Libertadores. Y había un rumor, que Nacional me quería, que eso, que lo otro, que ya estaba todo listo, pero yo nunca supe. El presidente me llama, o el gerente me llama, el de Junior, y me dice, venga, hay una posibilidad para Nacional, Nacional lo quiere comprar, en ese tiempo era así, Nacional lo quiere comprar, Junior ya me había comprado, lógicamente, a Envigado, te van a respetar tu sueldo, te lo van a aumentar, y te van a dar casi dos años de contrato, entonces, yo estaba muy bien en Barranquilla, estaba muy adaptado, a la temperatura, la gente muy bien conmigo, pero, uno siempre con el sueño, de algún día, de estar en, en Nacional, yo dije, venga, no le puedo decir esto que no, volver a estar con mi familia, porque me tocó vivir allá solo, y, y bueno, me vine para, para Nacional, y, no fue un error, porque, en Nacional, tuve la oportunidad de vivir, cosas, cosas muy bonitas, cosas, eh, muy hermosas, que vive uno dentro del fútbol, tuvimos la posibilidad de, de casi lograr los objetivos, tuvimos, estuvimos cerca de ser campeones, desafortunadamente, eh, no lo fuimos, pero, los momentos que vi en Nacional, son momentos también muy gratos, y que los tengo muy presentes. Sí, la gente, eh, lo que pasa es que, donde tuvimos la oportunidad de jugar, donde tuvimos continuidad, yo creo que puede mostrar, eh, mis cualidades, lo que puede aportarle a los equipos, entonces, en Nacional, tuve esa oportunidad de hacerlo, y, y la gente me recuerda, eh, de muy buena manera. Sí, marqué, marqué, creo que 14 goles, en, en, en año y medio que estuve ahí, como te dije, tuvimos la oportunidad de ser campeones, en, en la Copa Suramericana, y en el torneo local, desafortunadamente, eh, no lo pudimos lograr, no pudimos cerrar, como con broche de oro, como se dice. Lo que pasa es que, nosotros llegamos, eh, en ambas como favoritos, desafortunadamente, en, la Copa Suramericana, que fue la, creo que la primera, no tuvimos una muy buena noche, y, y San Lorenzo nos marcó diferencia acá, nos ganó 4-0, y ya el partido de vuelta, era muy complejo, ya prácticamente, ellos tenían, un 70, un 80 por ciento, del campeonato, pues, en el bolsillo, y, con América, eh, recuerdo los dos partidos que, tanto el que jugamos allá en Cali, donde empezamos ganando, y por las ganas como de, de rematar, no fuimos, eh, nos, nos desordenamos, eh, tácticamente, en ese tiempo, yo creo que no había tanto trabajo, o, eh, en la parte táctica, sino que uno pensaba más en, en la parte ofensiva, y pensábamos en definir, y resultamos, eh, después de ir ganando un partido 1-0, donde estuvimos muy cerca del 2-0, de perder un partido 2-1, entonces ya vinimos acá con la necesidad, de salir a, de salir a, a revertir ese marcador, de lograr como, un resultado positivo, para que al menos forzáramos los penaltis, desafortunadamente aquí perdimos 2-1, eh, creo que faltando como 10 minutos, eh, el Tigre Castillo nos marcó el gol, y, y se nos fue otro título, tuve la oportunidad de, después de que salí de Nacional, de ir al Cali, pero en el Cali, eh, volví a tener inconvenientes de, de la rodilla, entonces, eh, no pude, demostrar, todas mis capacidades, porque, eh, vivía más, eh, con molestia, vivía, más con dolores, no disfrutaba tanto de los entrenamientos, de los partidos, estaba más como pendiente, de, de recuperarme, entonces, no pude llegar a mi nivel, hasta que yo dije, yo tomé la decisión, yo, o me hago operar, o me hago operar, yo quiero recuperarme, así pierda 6 meses, pierdo un año, me quiero, quiero recuperar de la mejor manera, y, y poder ir a competir, por un puesto en cualquier equipo, entonces, tomé esa decisión, vine, me, me hice operar, eh, la recuperación, fue una recuperación compleja, porque no es fácil, pero cuando me estaba recuperando, eh, me llama la gente de la América, que ellos querían, hacerse cargo, de la, de, de, de la continuidad, de la recuperación, de que me fuera para allá, para Cali, y que ojalá, me, la recuperación, me diera tiempo, de jugar con ellos la final, me hacían contrato, y yo no le pensé dos veces, yo arranqué, arranqué, me terminé de recuperar, ya cuando estaba, pues, casi a punto, desafortunadamente, el equipo no logró, el objetivo de meterse, a, a las finales, entonces, ya volvimos a, a empezar desde nuevo, la pretemporada en enero, ya en enero hice la pretemporada, muy bien, todo partido amistoso, marcando goles, marcando diferencia, el miércoles, el jueves antes, el jueves antes del, del, del inicio del campeonato, tengo un resentimiento, y, y, me tocó parar como mes y medio, dos meses, y darle ventaja a otros compañeros, que pronto comenzaron, entonces, ya, fue muy cuesta arriba, como para, para uno volver a, a lograr la titular, salí del América a mitad de año, y, regresé a un envigado, a empezar desde cero, consciente que tenía que hacer una muy buena pretemporada, de que tenía que ser el año, y, en realidad, lo fue, o sea, tuve, estuve, no en un año calendario, sino, de mitad de año, del 2004, a mitad de año, del 2005, yo creo que fue uno de los mejores años que tuve, y, tuve la oportunidad de marcar en esos dos torneos, como 19, 20 goles, tuve la oportunidad de ser visto por el fútbol internacional, irme a, a vivir esa, esa experiencia tan bella que tuve en Emiratos Árabes, entonces, creo que en el, en el momento donde tuve la oportunidad de estar bien de salud, pude demostrar mis capacidades, y pude aportarle al equipo donde estaba, y, y, vivir un tema delicado que era, el tema de la promoción, o sea, yo creo que, que a uno no le da susto jugar, eh, partidos de final, cualquier tipo de partido, pero ese partido si era un partido muy como, de mucho nervio, porque estabas, estabas prácticamente jugando, la permanencia de tu equipo, eh, en dos partidos, o sea, la permanencia en la categoría, jugando con un equipo de la B, el equipo de la B no tenía obligación, la obligación era de nosotros, jugar contra, creo que era la Academia Bogotá, así, y, y, y ellos si ganaban o perdían, no pasaba nada, pero nosotros teníamos la obligación de continuar, o dejar el equipo en la categoría, estuvimos con el profe, eh, Hugo Gallego, no tuve una gran relación con él, teníamos, de pronto, mucho roce, por la manera, de pronto, del ser, y también uno tiene, tiene un carácter, y tiene una manera de ser diferente, y, en todo caso, jugamos, jugamos esos partidos, en el primer partido, no fui titular, eh, ingresé, como recambio, entonces la oportunidad se le le empate, y después ya en el partido de regreso, eh, tenía muy buena comunicación con el asistente, que era Leonel Álvarez, y Leo, no, Leo me hablaba mucho, que tranquilo, que entendiera al viejo, que esto, que lo otro, y bueno, y Leo me dijo, trabajate bien, que vas a jugar el partido de vuelta, yo le dije, no, dale tranquilo, que al igual, nosotros somos profesionales, nosotros nos preparamos para esto, independiente de que esté de entrada, o que esté, de suplente, voy a estar, eh, con la energía positiva, y con las ganas de que salgamos de esto victorioso, entonces la oportunidad de jugar, ese partido lo ganamos 3-1, e, e hice los tres goles, ya se terminó el torno, ya nos, eh, nos fuimos para la casa, y resulta que el agradecimiento, fue que, quedara por fuera del equipo, después de marcar el, en el gol de visitante, y los tres goles de, del partido de vuelta, en todo caso, pues logramos el objetivo, pero como yo te dije ahora, fuera de cámaras, cuando uno le hiciera una puerta, se le abren 10, y me quedé sin trabajo, inmediatamente me llamó América de nuevo, volví a tener ese ciclo, eh, exitoso con América, donde tuvimos la oportunidad de jugar en el 2018, final del torneo, del primer semestre, perderlo con Chico, y después jugar la fin, eh, después disputar el, otra de la final con Medellín, y ser campeones, entonces estuve con América, de pronto, unos partidos titulares, otro alternando, porque teníamos una excelente nómina, teníamos un muy buen equipo, teníamos un gran cuerpo técnico, y cuando se hacen las cosas, cuando se hacen las cosas bien, y tenés el material, o la materia prima que es el futbolista, o sea, lógicamente los resultados van a estar, más cerca de ser positivos que negativos. Jugó en los tres equipos antioqueños que existían para la época, luego fue fichado por los dos equipos del Valle del Cauca, apareció el problema de rodilla, que empezó a pasarle factura, evitando que siguiera su camino fulgurante para ese momento, tuvo que arrancar de nuevo, en un equipo al que llegó como figura para salvarlo del descenso, como evidentemente ocurrió, pero para la siguiente temporada, no fue tenido en cuenta, sin embargo el fútbol, no se queda con nada, aparecieron las victorias, y la posibilidad de ir al fútbol internacional. Vivir en Emiratos, fue una experiencia muy linda, una experiencia dura, porque al inicio me tocó estar solo sin mi familia, y indudablemente allá se tenía que hablar sí o sí el inglés, y uno pues con este español inglés puede decir, pero machacado, era muy difícil la comunicación, tanto para la alimentación, en el camerino había solamente árabes o africanos, entonces no podía uno comunicarse, simplemente la única opción que tenía era con el preparador de arqueros, que era brasilero, y entonces ahí medio nos comunicamos, después de que comenzó el torneo, son cosas como a mi Dios, llegó un entrenador alemán, pero que había jugado en la Real Sociedad como tres años, entonces manejaba muy bien el español, entonces ya tenía una mejor comunicación, y me hizo como más fácil como la estadía, pero el tema cultural y el tema de las costumbres de ellos, es compleja, porque los árabes viven todo el día orando, entonces sin importar la actividad que se esté realizando, a la hora de la oración, hay oración, entonces era complejo, porque nosotros entramos en la tarde, tipo cinco de la tarde, para iniciar la práctica, pero a las seis, era la última oración de ellos, el último momento de la oración en el día, entonces se suspendía la práctica, por ahí faltando 15 o 20 minutos, ellos se iban a asear, porque ellos se tienen que ir a asear, a quitarse la ropa que tienen, a estar como que limpios para ir a la oración, y después volver a iniciar la práctica, entonces la práctica se para, por ahí faltando 20 para las seis, y volver a iniciar por a las seis y media, o faltando 20 para las siete, entonces uno se tenía que caer todo ese tiempo, es como la situación más compleja que hay que llevar, pero respetándolos a ellos, lógicamente uno está en el país de ellos, y sin uno meterse con ellos, vivir muy tranquilo, un país muy seguro, un país muy tranquilo, unas canchas espectaculares, de pronto en ese momento el fútbol no era la mayor exigencia, y uno se va acomodando también a eso, entonces quizás donde uno lo hubiera tomado, o si hubiera seguido preparando, como se preparaba acá, hubiese tenido la oportunidad de quedarme muchos más años, pero vuelve el tema de las lesiones, es complejo porque desafortunadamente dentro de mi carrera, tuve cuatro cirugías en la pierna derecha, y una en la izquierda, entonces más sin embargo, creo que donde tuve la oportunidad de tener continuidad, pude dejar huella, y ser recordado como alguien que se entregó, alguien que se dedicó, alguien que se esforzó por defender los colores que lo estaba haciendo en el momento, y Rafael Dudamel, que fue compañero mío en América, ya se había retirado, y un día estoy en la casa y me llama Rafa, hey chicos, ¿qué estás haciendo? no, Rafa entrenando, a ver qué sale, venite para acá, para Venezuela, ¿cómo así? él va a dirigir a estudiantes de Mérida, y yo quiero que vengas esto, lo otro, consulté pues con mis señores, yo les dije, amor, hay esta posibilidad, pues hay mucho inconveniente en Venezuela, pues ¿qué opinas? amor, lo que usted piense está bien, o sea, si usted quiere, hágale, no hay problema, pues me fui para Venezuela, Rafa me recibió pues con los brazos abiertos, bacano con Rafa, al inicio, todo muy bien, la estadía, el hotel donde nos estábamos quedando, o sea, ellos nos garantizan todo, pero empezaron los inconvenientes, que teníamos que desocupar el hotel, que no había transporte, que no podía ir a entrenar, que hay un poco de inconvenientes, que hacen que el futbolista, no esté como muy a gusto, entonces yo dije, no, yo esto no me lo voy a aguantar, yo ya estoy muy viejo para esto, yo como que voy a jugar solo este semestre, voy a aguantar, en diciembre me voy para mi tierra hermano, y si así fue, en diciembre me vine, yo pues muy agradecido con Rafa, pues tengo una buena relación con él, dije que yo no estaba acostumbrado, fuera de eso ya a final de mi carrera, que yo me volvía más bien para mi casa, que yo no iba a pasar problemas allá, me quedaba sin jugar o me quedaba sin trabajar. Oscar el chico Restrepo, se retiró a los 38 años, tranquilo por el camino recorrido, eso sí, con el sin sabor, por supuesto, de aquellos títulos que se esfumaron, en los últimos minutos, de no haber podido jugar más con la selección Colombia, y de esas vicisitudes que tiene el balompié, y que no dejan que un futbolista pueda tener mayor actividad en el fútbol internacional. Continuamos con la historia de Oscar el chico Restrepo, y es nuestro último bloque, en que ha habido. Ya me vine para acá, estuve como mitad de año solamente entrenando, sin equipo, y hubo un partido, el que hacen del fútbol antioqueño, donde vino Martín Palermo, vino el Bambanza Morano, y varios de los futbolistas representativos del fútbol antioqueño, y jugué ese partido, ese partido pues, como venía entrenado, jugué hasta bien, y resulta que Wilson Cano, que también es compañero del fútbol, y un amigo del fútbol, me dijo, hey, te voy a mandar para Chico, y es que así, volver a Wilson, dale, habla con el flaco Pimentel, y si se da la posibilidad de una. Y pues hablaron, me fui para Tunja, al inicio me iba a quedar seis meses, después como tuve un buen nivel, pues Eduardo me dijo que continuáramos, pero la bendita rodilla, canto, y yo dije, bueno, ya es el momento, ya hay que darle gracias a Dios, tenía ya 38 años, y ya por temas como más bien físicos, decidí como un paso, decidí dar un paso al costado, y como dejar el fútbol profesional activo, tranquilo, pero uno siempre con alguna espinita, de pronto haber logrado un título con Nacional, de pronto, de haber tenido más trascendencia dentro de una selección mayor de Colombia, pero al igual las cosas son así, así las recibimos, Dios quiso que las cosas pasaran así, así hay que recibirlas, entonces nos sirve, todas esas experiencias vividas, nos sirven para ahora, desde este punto, devolverle a todos estos muchachos, y tratar de ayudarle a construir y a lograr sus sueños. Bueno, en este momento estamos disfrutando de estar dentro del fútbol aficionado, que no es fácil, porque no tienes todas las garantías para hacer tu trabajo, muchas veces se trabaja con las uñas, con escasos recursos, pero la materia prima está, o sea, el talento de los muchachos está, no como ha hundado antes, pero sí hay talento. Lo más importante, o sea, es, creo que tenemos que saber nosotros, y entender cómo, cómo hacerles llegar el mensaje a este muchacho que tiene ese sueño, a tratar de que ellos tengan hábitos dirigidos hacia el fútbol, o sea, que vivan más para el fútbol, que se dediquen más, que se sacrifiquen más, que hagan todo lo que está en ellos para lograr ese objetivo, porque desafortunadamente a esta generación le ha tocado lidiar con el tema de la tecnología, la tecnología es una cosa muy brava si uno no la sabe manejar, o sea, hay que aprovecharla de la mejor manera, pero esos pelados tienen que tener más el balón y menos el celular, para así poder tener como más cerca ese, y lograr ese sueño, o sea, y nosotros indudablemente a los pelados que están dentro de la corporación, les dejamos claro el mensaje que no solamente es el entrenamiento que hacen con el grupo, ellos tienen que seguir ejercitándose en aparte, o sea, cada uno seguir, sea en la tarde, sea en la noche, haciendo un trabajito extra para marcar diferencia, porque yo creo que la mayoría de esta generación es muy normal, hay muy poquitos talentos, o sea, muy poquitos que se salen o que rompen ese molde, entonces como están parejas, usted tiene que marcar la diferencia, en entrenarse más, en estar mejor físicamente, futbolísticamente, en todo sentido, el fútbol es una cosa maravillosa, que de pronto lo dañamos nosotros los seres humanos, o sea, el fútbol, y viviré agradecido, y yo le digo a mi señora todos los días, o sea, todos los días abrazo, abrazo la pelota y le doy gracias, porque gracias a ella pude conseguir una buena estabilidad, conseguir una familia, disfrutar, o sea, trabajo en lo que me gusta, me pagan por lo que me gusta, entonces, agradecerle, o sea, gratitud total para el fútbol. Muy bien, y hasta aquí este capítulo de ¿Qué ha habido de con Óscar el Chico Restrepo? Este volante antioqueño muy habilidoso, que pasó por varios equipos en el fútbol colombiano, y tuvo su oportunidad en el fútbol internacional, nos volveremos a encontrar próximamente, mi nombre es Juan Felipe Mejía, esto es ¿Qué ha habido de? El programa deportivo de Teleantioquia. El programa deportivo de Teleantioquia